Es la siguiente, ¿está usted de acuerdo con un nuevo estado de emergencia por 45 días como acaba de solicitar el presidente Abinader? Vamos a ver, ¿está usted de acuerdo con un nuevo estado de emergencia por 45 días? Esa es la pregunta, háganos el feedback al 829-451-3381, nuestra línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que vamos a ver lo que nos dicen nuestros amigos más adelante. Bueno, y aprovecho el momento para saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros ya. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Carolina, amables televidentes. Dios las gracias por la luz de este nuevo día. Tratornó el asunto aquí. Y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez, agradezco el favor que ustedes nos brindan cada mañana, el permitir no entrar a sus hogares. Bien, cómo no. Gracias, Francis. Buenos días para ti. Mire, los acontecimientos caminan rápido. La vida es muy agitada. Y hay gente que toma decisiones inmediatas. El presidente Abinader es uno de ellos. Sí, ayer comentábamos acá, creo que los comentarios, creo que de los tres, versó en algún momento sobre el tema del senador de Montecristi. El mío. Un señor que... El tema mío. No, no, hubo otros comentarios. Ah, bueno. Yo también lo utilizó y aquí hablamos colectivamente del tema. La cuestión es la siguiente. La cuestión es que en el día de ayer hubo un cambio radical de las circunstancias que envuelven este caso. Y vamos a ver qué pasó en el día de ayer. Abinader, el presidente de la República, asciende al comandante de Castañuelas tras incidente con el senador de Montecristi. El presidente Luis Abinader dispuso el ascenso del segundo teniente Salvador Sánchez, comandante del destacamento policial de Castañuelas en Montecristi, como un reconocimiento tras el incidente que protagonizó el senador José Antonio Pimentel Gómez Moreno Arias, quien trató de sacar por la fuerza a un detenido. El legislador perremeísta, haciendo valer sus influencias y con agresividad, trató de sacar del destacamento a Richard Mendoza Tibiche, quien tenía tres órdenes de arresto en su contra por denuncias de hechos violentos. El senador pidió excusa a la sociedad, al Senado de la República y a su pueblo por la forma autoritaria y agresiva con la que se presentó al destacamento policial de esa provincia para que sea dejado en libertad un allegado suyo, perseguido con varias órdenes de arresto por violencia. Eso ocurrió en el día de ayer. La decisión del presidente le da un espaldarazo al comandante Sánchez, al segundo teniente Sánchez, que ahora es primer teniente, si fue ascendido. Y, por supuesto, como dice la gente, una galleta sin mano al senador que se equivocó, que metió la pata. Francis, bueno, el presidente Abinader y yo andábamos por el mismo camino. Ajá, se encontraron por ahí. No, no, porque precisamente entendía que esos agentes debían de permanecer en el lugar y lejos de ser trasladado o cancelado, reconocer que fueron objeto de un abuso. El presidente, que su ámbito es el de administrar la cosa pública y ver que una dotación de policías, sabiendo las calamidades y la falta de protección que tienen precisamente los policías, porque cuando se enfrentan a un senador de la República, es como un pecado capital y parte la soga por lo más. Pero no, el presidente hizo justicia en el ámbito de la administración, porque tanto la Armada de la República Dominicana como la Policía Nacional, el comandante en jefe lo es el presidente de la República. Y a su dotación, a su empleado, le envió el mensaje al Senado y esperamos que en la condición de presidente de Eduardo Estrella, que es un hombre que ha vendido y le hemos reconocido como un hombre sabio, pero sobre todo político de buen comportamiento, debe promoverse en el Senado. E insisto con esto. La sanción disciplinaria que corresponda por la actuación de un senador de la República. Timiche, el objeto del senador, ayer el senador fue peor. Si él metió la pata ante de ayer, al pedir excusa, y no reconocer todavía que cometió un error y un abuso de poder y que se pueden computar para él como faltas graves y penalmente perseguibles. La del abuso de poder, la de obstrucción de justicia, la de obstrucción de investigación, la más terrible de todas, es que éste tenga una combinación de ser político y del partido de gobierno y que tenga un presidente nuevo y que le hayan dado la oportunidad a este partido, el PRM, y que demuestra de esa condición de funcionario, de abusador. Y repito, para mí, esas disculpas no las recibo como país, como parte de este país. Yo soy miembro de Ciudadanos y es un señor que no merece que se les reconozca ninguna disculpa porque todavía ayer estaba metiendo la pata reconociendo que Tibiche es un hombre bueno y un dirigente de alto. ¿Qué me importa a mí el dirigente? Y las acciones que ha cometido contra otro ciudadano comproblano de él, que son las que están siendo perseguidas. Entonces, el senador debe ir a un juicio disciplinario en el Senado y que de ahí resulte si quitarle la inmunidad y someterlo a la justicia, que eso es lo que se merece, ese abusador. Bien. Gracias, Francia. Bandido. No te pongo tan bravo, tan temprano. Sí, porque son cosas que realmente incomodan. Ver el comportamiento y la actitud de ciudadanos que porque tienen un cargo o una función pública creen que son o que están por encima de la ley y no es así, señor Moreno Arias y cualquier otro que intente hacerlo. Y uno se pregunta qué capacidad o hasta dónde le permite la ley a un senador, a un diputado, a un funcionario, el hecho de mediar con una persona que está en la policía, que está preso. Más allá de este, hasta, ilegalmente o no, un senador o un funcionario no puede ir a sacar a un agente de la policía porque se supone que hay un proceso, ¿verdad, Amado? Entonces, esto de por sí ya está incorrecto del comportamiento del señor. Otra de las cosas que no hace dos días escuchamos a la procuradora Miriam Germán referirse a la suspensión en todos los niveles o de cualquier forma posible. Estos acuerdos que se dan en la fiscalía con casos de violencia de género donde la pareja, la mujer, hay una intermediación para que la persona salga. Y tú ves que la procuradora general de la República hace un día te dice, le da esta información estricta o le envía este mensaje estricto a todas sus dependencias del Ministerio Público. Entonces, tenemos al otro día a un senador que está buscando a un tibiche que tiene seis días preso porque es un buen muchacho. Eso es una locura desde cualquier punto que usted lo plantea es algo inconcebible. Señores, nosotros no estamos en una aldea. Se supone que a nosotros nos rigen leyes, que hay protocolos que establecen cómo se deben de hacer las cosas y de que el hecho de que usted sea un senador, de que usted sea un alto funcionario, no le da la más mínima capacidad o potestad para usted infringir la ley o usar el poder o el tráfico de influencia para beneficiarse usted o beneficiar a una persona suya. Decir a este señor saltar en este conversatorio que tenía en el día de ayer que él es un buen muchacho del PLD, una cosa así, o sea, ¿qué tiene eso que ver? Esto puede ser de martes. Si usted está preso, si usted está siendo sometido a la justicia, es la justicia que debe mediante el proceso legal determinar si usted se va para su casa o no. Y se supone todavía de manera oficial el Partido Revolucionario Moderno no ha dicho nada. A mí también me hubiera gustado escuchar a Binader que es muy pendiente a todos los temas. Aunque no sea el directamente escuchar al señor Paliza del PRM o escuchar de manera oficial al partido referirse a esto, al comportamiento del señor, él solamente se focó en la parte y qué bien vamos a decir el ascenso del teniente. Pero el legislador que los representa a ustedes como partido, ¿va a quedar eso así? O sea, eso no tiene trascendencia. Salvamos algo, algo que le va a gustar a la gente, hacemos algo que le va a gustar a la gente, lo vamos a ascender, lo vamos a reconocer y demás. Pero el que comete la falta, grave, porque eso es grave, para él no hay nada, a él no le va a pasar nada, no habrá ningún tipo de sanción. No hemos escuchado nada oficial, ya para cerrar, no hemos escuchado nada oficial en lo que tiene que ver con sanción a este señor, ni del partido, ni del Senado, ni de nadie. La Cámara de Diputados puede someter del Senado y no ante el Senado. Me pregunto yo, hay que analizar algo, todo el mundo comete errores, todo el mundo comete errores y comete errores graves. Los seres humanos somos los únicos, las únicas criaturas que cometemos errores y esperamos una segunda oportunidad. O sea, repetimos un error y esperamos una segunda oportunidad, los seres humanos. los animales, los animales, como actúan por instinto, cuando cometen un error, tienen una grabadora que le dice, mira, si tú sigues caminando por ahí, vas a tropezar en el mismo lugar y cuando llegan al sitio levantan los pies. Nosotros se nos hace más difícil. Yo pienso que el Senador cometió un grave error, un error que, imperdonable, en cierto modo, porque tú no puedes ir a violentar la majestad de la justicia establecida de hace tantos años en una nación y que es el equilibrio básico de la convivencia pacífica, pero, en definitiva, no creo yo que haya que crucificarlo. Lo que hizo el presidente de la República es para la gente. Esa es una decisión para la gente. Yo preguntaba ayer porque no teníamos la información, ninguno de ustedes lo sabía, si habían entregado al tipo o no y decía, y decía, cosa que un amigo que ve el programa todos los días pero que es anónimo, no quiere que opina pero no quiere que diga que él opinó, me decía que yo no tenía razón en ese sentido. Yo decía, si entregaron al individuo porque no teníamos la información, entonces quienes son responsables de lo que pasó es el policía. El policía no debió haberlo entregado. Parece ser, según la información que tenemos hoy porque eso nunca se ha dicho si entregaron o no entregaron, si dejaron ir o no dejaron ir al tipo. No está claro. No está claro. Nadie ha dicho nada. Exactamente. Ahora, si no lo hicieron realmente el policía actuó correctamente y por la actuación correcta de un policía usted no lo puede ascender. Eso, es como que usted lo ascienda de que porque encontró una cartera con un dinero y se lo devolvió a su dueño. Eso es parte de la actitud correcta de un ciudadano y más de un policía. O sea, yo lo que veo es que aquí estamos jugando mucho al medio, estamos jugando mucho a lo mediático, estamos jugando mucho a lo que la gente quiere. ¿Verdad? O sea, le estamos dando pan y circo a la nación. por un lado se la dio el senador y te voy a decir una cosa, si hubiesen dicho desde el primer momento no, pero ellos no entregaron, el senador no se pudo llevar al individuo, el asunto termina ahí porque yo te voy a decir una cosa, ¿cuántos senadores no van a la policía a buscar presos? ¿Cuántos? A mí me llamaban a cada momento mis amigos de aquí, funcionarios, no hablo del senador, hablo de funcionarios de todo tipo, fulano, ¿y qué tú crees? Pasa por aquí y ven para explicarte cuál es la situación. O sea, eso no es pecaminoso y cuando se podía, cuando se podía y se podía hacer flexibilizar alguna posición, se flexibilizaba en favor del funcionario. Pero eso es un escenario muy diferente, amado, al señor. Yo te entiendo, lo que te quiero decir es que todo termina en pan y circo. Sí. O sea, eso es lo que no me gusta. Si desde el primer momento dicen, el senador no se lo llevó porque todo el mundo está creyendo que él fue, abrió la celda y sacó al individuo y se lo llevó, eso es lo que la gente está pensando. Y encima de eso, espérate Francis, espérate Francis, aguántate ahí. Todo el mundo está pensando eso. Ahora, incluso se dijo que él, se sentó y cogió el nombre. ¿Cómo usted se llama? Francis Rodríguez. ¿Cuál es el rango suyo? ¿Tal? A partir de ahí es que se empieza a dañar el proceso. Eso se mete mucho. Mira, a partir de ahí es que este señor empieza a transformar el escenario. Y esto tiene que servir de ejemplo. es para que no se repita y ningún legislador, ningún legislador, así como los compañeritos del legislador piensen porque el timbiche cree que es verdad que un senador lo podía sacar por encima de la justicia después que ha hecho todo lo que ha hecho. Lo grave de todo eso de que el timbiche pelea. Pero es otra vaina. Sí. No, y él lo dice. Sí, porque es lo que está tratando de justificarse. Yo no fui a defender a un compañero del partido sino fue incluso hasta un opositor. Ahí tú ves qué pena la calidad de legisladores que tenemos. De legisladores y de representantes y que quienes los elegimos somos los responsables detrás de eso. Eso es. Ahí está. Hay legisladores que no conocen un ápice de las leyes y son los que deciden porque fíjate una cosa el reglamento del Senado uno de los puntos en el artículo 4 el numeral 1 decidir sobre las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados a funcionarios públicos de carácter electivo popular a los legisladores a los elegidos por el Senado y por Consejo Nacional de la Magistratura es decir que entran todos es que hay que hacer un juicio disciplinario a este señor y los de Abinader siendo compañero de partido pero siendo el presidente y viendo que la función pública aquí hay que adecentarla aquí hay que crearle un estatus de respeto porque está en la ley en la constitución el artículo 138 que es lo que establece el artículo 138 de la constitución establece los principios bajo el mando o perdón bajo el cual los funcionarios tienen que ejercer sus funciones en cualquier ámbito si un senador tiene cierta condición que uno puede decir bueno son consideraciones pero un legislador tiene que tener claro que en tema de un órgano distinto al que él pertenece no puede meterse como si fuera como hizo ese señor y yo creo que es el principio para corregir ese mal que nos arropa desde antaño porque es cierto que hay funcionarios como senadores y diputados que creen que están por encima de la ley y no atienden a que llegar a un lugar a gestionar en favor de alguien es una una consideración que se tiene y entonces puedes tú mediar y tú puedes como puedo ir yo como abogado pero ni siquiera abogado es ese ese señor para ayudarlo a él o ponle un abogado correctamente págale un abogado ahí tú ves el nivel de desviación de lo que él no tiene conciencia de lo que es cuál es su función porque como tú dices o sea como amigo como funcionario como abogado como legislador yo puedo ir como persona normal física a ser a gestionar a gestionar y a indagar pero entonces tener a este señor que porque él va en su función de legislador él no va como ciudadano común o abogado ni nada él va bueno yo soy legislador yo o sea yo tengo yo soy el senador yo soy el senador yo soy el senador si yo soy el senador y a este hombre hay que sacármelo de aquí y todas las las palabrerías que usa que esto fue lo que impactó el tema él estaba cuestionando de que tenía seis días preso señor pero si tiene tres órdenes de arresto es decir que cada vez que lo soltaban y lo metían preso yéndonos más allá de que este señor y Dios libre le haga un daño a esa mujer donde va donde va a meter la cabeza el senador pero tenía una puñalada la mujer de parte de Tim Vichel ese hombre honesto y y del cual el senador se atreve hasta arriesgar su investidura porque oígame oígame lo que hizo ese senador yo sigo insistiendo que debe ser disciplinariamente juzgado por el por el senado ya la sociedad lo juzgó ahora falta que el senado se pronuncie y el partido al que él pertenece ese bandido se pronuncie también porque de lo contrario van a apañar eso y se van a ver bien feo el presidente se desligó de eso vamos a vamos a escuchar fue un buen mensaje amigo o amiga que tenemos el teléfono buenos días buenos días si buenos días adelante hey profesor Amado si dígame Amado escucho yo también yo vi el video del senador ese pero si el senador es un sinvergüenza sinvergüenza es el coronel no sé apellido fría lamentable que tenga un apellido mío que estaba opacando al policía y dándole instrucciones y que también tiene que cancelarlo porque estaba estaba macaneando el teniente en favor del senador y yo creo que eso no se puede hacer la pregunta es realmente cuando se produjo el hecho se llevaron al tipo de la cárcel o no no lograron sacarlo no eso no se pudo yo no pude ver es que la policía nacional no han dado el informe porque porque ahí es que está el asunto está en eso si no lo entregaron ellos actuaron bien la policía pero se ve Amado se ve al coronel que está macaneando al teniente si está bien la inquietud de nosotros acá es que no sabemos si se llevaron a Timbiche o lo dejaron en la policía entonces a raíz de ahí es que se debe de tomar las decisiones por ejemplo la de Luis Abinader si él asciende asciende el teniente y el teniente lo dejaron ir a la persona acusada o sea no están en nada cometieron un acto claro y entonces no es correcto que lo aumenten o que lo gratifiquen que lo que lo asciendan a Félix Suárez que quiere dar una opinión me permite adelante buenos días Félix si buenos días Fran buenos días profesor a mí me sorprende que Amado Rosa esté en cierto modo defendiendo a ese senador todo ese asunto porque se ve en el video que ese señor habla mentira claramente lo cual es perjurio y yo me parece que debe estar penado por la ley y más aún si es un senador y un senador defendiendo un delincuente que ya está condenado a prisión preventiva o ese senador no merece ser senador de este país ese senador debiera suspender a la señora y Amado Rosa que revise fue prefecto se está cortando ese senador debe ser suspendido o llevado a la cámara del senado para que revisen quien es ese individuo porque si está defendiendo delincuente eso no es nada improvisado ese señor debe ser tan delincuente como el criminal que le dio la puñalada a la señora el señor debe ser interpelado y revisado bien gracias Feli y Amado que revise antes de opinar porque está defendiendo un delincuente no no Feli él no está defendiendo él le está dando opinión espérate déjame defenderme a mí Feli tú estás equivocado en realidad mi postura es muy clara yo lo que he dicho es todo el mundo comete error él cometió un error todos los funcionarios de ese nivel acuden a la justicia o a los funcionarios judiciales a buscar ayuda opinión información eso pasa de manera regular yo lo que digo es han magnificado el asunto a un nivel en que hasta el presidente de la república asciende asciende a alguien por cumplir con su deber eso no es correcto yo te respeto tu opinión pero yo no lo estoy defendiendo yo no lo estoy defendiendo te voy a decir una cosa a Timbiche como le dicen al que está preso no se le puede decir delincuente tú sabes por qué porque la ley dice que todo el mundo es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario y a él no se le ha aprobado yo estoy hablando yo estoy hablando como defensor de los derechos civiles yo estoy hablando como defensor de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos que acuden a la justicia tú ves pero no tú no me entendiste en el contexto que yo hablé tenemos otra llamada adelante buenos días buen día se fue se cayó tenemos otra llamadita la persona que nos llame por favor no disculpe no disculpe